tradicional de toda nuestra región Oaxaca, México, Guerrero y toda la República Mexicana y esto es Inversión Latina ¡Ánimo padrinos! A ver, le pedimos al padrino que pase en el centro con la canasta y su señora esposa al centro Padrino, Manuela, Ramos, Ramírez y señora Paloma ¡Local! ¡Ahora sí! Todo el mundo circulando con la canasta hacia arriba Una mano con la canasta y otra con el sombrero ¡Venga maestro! Con el sombrero para arriba ¡Eso! ¡Circulando! 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 ¡Ahora sí vamos a cerrar el círculo señores para que esto se vea! ¡Tenga emoción! ¡Vamos a ver hacia el frente maestros! ¡A ver! ¡Indicaciones! ¡A ver con todo! ¡Vamos a ver por donde está el padrino! ¡A ver por donde está el padrino! ¡Para el frente! ¡Para el frente! ¡Para el frente! ¡Para el frente! ¡Circulando el círculo! ¡Venga maestro! ¡Circulando! ¡Circulando el círculo compañeros! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es todo maestro! ¡Circulando! 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 ¡Eso! ¡Circulando! ¡Ahora sí! ¡Para atrás! 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 ¡Como que no le hallaron compadre! ¡Vamos a repetirlo otra vez! ¡Todo el mundo hacia el frente! Mirando al padrino A ver Una, dos, tres Para el frente, para el frente Para el frente, para el frente Para el frente, para el frente Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Eso es todo mi gente, ahora ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el señor Ángel? Ahora A su lugar, padrino Manuel Le toca el turno Al papá y su señor esposo Micaela Otra vez hacemos lo mismo, damas y caballeros Cuando yo diga Para el frente, vamos a cerrar Ese círculo, con los genastas arriba Y dice Una, dos Tres, para el frente Para el frente, para el frente Para el frente, para el frente Para el frente, para el frente Y ahora Para atrás 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 Ahora sí nos vemos circulando Vuelta redondo Vámonos A ver El papá que se pone en su lugar Compadre Vámonos Y dice Música Maestro Y arriba Pura Oaxaca Eso es Eso es todo Maestro Si señor Ahí para que vean Que el saludo En el sitio Tendiendo en el presente Y así Con esto parece que estamos En este humilde pueblo De San Miguel Parece que estamos Un 8 de mayo El 29 de septiembre Recordando a nuestro pueblo A nuestras raíces Y ahora sí Vamos a bailar Y entonces Vamos a bailar El especial Para el padrino De Brindis Eladio Matías Ruiz Y Elid Miguel A ver Vamos a ver Otra vez Al círculo Maestro Miguel Por allá Claro que sí ¿Verdad? A ver ¿Dónde está el padrino De Brindis? Se lo merece Compadre Al centro Hijo Al centro Eso ¿A dónde está la pareja? Ok Vámonos Compadre A ver Vamos a Vamos a hacer lo mismo Vamos a mirar al frente Ahora sí hay que cerrarlo Todo completo Compadre Todo completo Ahora sí Vamos a sacarle El aire Al padrino de Brindis Vámonos Al frente Vámonos Al frente Al frente Al frente Al frente Enfrente 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 Denle un beso No se preocupen Para atrás 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 ¿Dónde están los padrinos De bebida? Al centro Los padrinos de bebida Vamos a disfrutar De este jarabe Señores Padrinos de bebida Señor Cornelio Y su señor esposa Ahora sí Vamos a sacarle Otra vez Hacia el frente Lo mismo Lo mismo Lo mismo Para enfrente Para enfrente Para enfrente Para enfrente 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ahora Para que no se canse Lo va a ser más rapidito ¿Dónde están los padrinos De adorno? A los padrinos De adorno Por favor Claro que sí Álvaro Castro Y Alberto Y Alberto Y Alberto Ahora nos comparen Ok No vino La madrina de música La señora Lidia Vargas ¿Dónde está Lidia? La madrina De música Claro que sí Los padrinos De adorno Hugo Vargas Y Graciela Mesa Eso Bueno que con esto Vamos a ver otra vez El último Vamos todos para enfrente Compadre Todos para enfrente 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 Ahora sí Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ahora sí Abra el cancho Compadre Claro que sí Esto dice Va a hacer la bola ¡Vamos! Y arriba Esos obreros ¿Dónde están? Eso Así como El arranjo Mariente Eso Eso ¡Ey! ¡Náchele los brudos ¡Nácele los brudos! Y arriba ¡Viva la botella de 1800, dice mi compa Hugo! ¡Eso es el árbol compadre! ¡En el tejido dedo! ¡Pura raza guajaqueña, venga! ¡Escuro carajo! ¡Se ve! ¡Y escuro viejame! ¡Arriba se rompe la desicha! ¡Este compa es la venta! ¡Arriba se rompe la venga! ¡No se me cansen con esa canasta! ¡Animo, vayanme! ¿Qué es eso? ¡Báilele! ¡Listo! ¡Muy diversión! ¡Muy diversión! ¡Nomás! ¡A ver! ¡Que levanten la mano a los que ya se cansaron! ¡No se ha cansado! y le seguimos, le seguimos ay, ay, ay bueno, bueno